Esto es Informativo Extra. ¿Qué tal? Les saluda Antonio Sánchez, uno de los hombres más buscados por el FBI en Colorado se presentó en corte. Edwin Ernesto Rivera Gracia, integrante de la pandilla Mara Salvatrucha, fue aprendido en El Salvador y ayer fue extraditado al Estado. En corte se le presentaron cargos formales por homicidio premeditado en el asesinato de Richard Limón, cuyo cuerpo fue hallado en un barranco. Otras tres personas involucradas están en prisión. Para más noticias, visite AstecaColorado.com. Regresamos.